hola buenos días buenas tardes buenas noches chicas cómo están bienvenidas otra vez al canal muchas gracias por estar aquí bueno no sé si sean buenos días o buenas noches o buenas tardes a la hora que van a ver este vídeo yo les digo buenos días y buenas tardes porque yo creo que ya son como 11 y media 12 van a ser las 12 yo todavía ando con mis pantuflas y con mis pijamas como pueden ver chicas véanme pero qué creen que así voy a decorar el árbol porque si no lo hago ahorita se me va a ir el sol tan bonito que está ahorita está esta mañana déjenme les cuento rapidito esta mañana estuvo lloviendo y estaba nublado y hoy era el día que yo ya tenía planeado para decorar el árbol otra cosa que les quería decir la decoración de nuestro árbol árbol de navidad siempre lo hacemos en familia es una tradición hacerlo con la familia y normalmente lo hacemos por la noche pero resulta que han sido unos días tan llenos de trabajo para mi esposo ha estado bien saturado su horario ya estaba llegando tarde de la noche no hemos podido decorar el árbol juntos el único día que podíamos haberlo hecho fue el domingo que es el domingo el único día que él ha tenido ahorita de descanso porque hasta los sábados ha estado trabajando chicas entonces que creen que el domingo estaba tan cansado y yo también que que no no lo hicimos ni el sábado ni el domingo lo hicimos entonces el sábado trabajó un rato llegó tarde entonces no lo hicimos y pues nada ahora me va a tocar hacerlo con los niños nada más pero los niños ahorita se fueron a darle un paseo a Milo entonces quién es Milo luego les voy a contar quién es Milo porque no les he contado que hay un miembro en la familia bueno eso será en otro vídeo pero por el momento voy a empezar a decorar el árbol espero que les guste cómo lo voy a decorar este año lo voy a decorar en color dorado el año pasado también lo puse en color dorado y creo que este año también lo voy a hacer en este mismo color porque ya tengo muchas de las cosas lo único que compré les voy a enseñar déjenme les enseño vean compré algunas cositas pero una de ellas fueron estas bolitas estas garlands que le llaman este son en color dorado porque aunque quiero que sea un poquito rústico también quiero que lleve ese color elegante bonito este o ese brillito elegante más bien dicho y eso es lo que voy a utilizar compré dos de estas me costaron 250 se me hace o dos dólares no estoy segura y aquí está la otra vez entonces esto es lo que voy a estar utilizando para este año también a ver qué tal queda y pues ya como pueden ver chicas aquí ya lo tengo vean aquí ya está el árbol ya lo paramos y está alto chicas mi árbol de navidad es viejito mi árbol de navidad no es nuevo yo tengo muchos años ya con este árbol pero no lo he querido cambiar me gusta mucho lo único que voy a utilizar déjenme voy a poner ya la cámara en el tripod para poderles hablar esperen chicas les decía que mi árbol de navidad es bastante viejito yo tengo ya bastantes años con él no sé cuántos pero ya llevo algunos años yo creo que más de cinco años con este árbol pero me gusta mucho todavía está en good shape como lo pueden ver está todavía en su buena posición es bastante alto no sé exactamente cuántos pies mide pero casi llega al techo o sea que mi techo no es tan alto pero este todavía está en buena en buena condición lo único que hago cada año ahorita lo que me van a ver hacer va a ser primero va a empezar a empezar a quitarlo abrirlo bien siempre que pongamos nuestro árbol hay que abrirlo súper bien asegurarnos que todas las ramitas están completamente abiertas pues para que se rellenen todos los huecos y después de eso le voy a poner estas garlands que compré en la tienda de michael el año pasado se me ocurrió comprar unas garlands de estas y ponerlas en medio perdón pasó un carro y ponérselas solamente alrededor en medio como para que lo haga un poquito más esponjado y también lo que me gustó fue que tiene estas este como pedacitos de ramitas ya con nieve me gusta así como que tenga cositas así este año lo quería así como que tuviera a lo así entre metido no tanto no sé si me entiendan entonces estas guirnaldas o estas estas garlands lo que tienen es que este pues ya tienen como pueden ver la nieve ahí esporádicamente así poquito y también tienen unas cuantas piñitas ya incluidas ahí vean ese solamente como para que le dé un poquito más de relleno para que se vea un poquito más esponjado ahorita se lo voy a arreglar más bonito para que lo puedan ver pero para que tengan una idea más o menos así lo voy a ir metiendo y eso es lo que me van a ver hacer ahorita primero arreglar todo lo que son las ramitas después poner las guirnaldas alrededor y entonces después vamos a empezar a decorar ok así que manos a la obra o pero antes que nada quería enseñarles algo que les enseñe a las chicas en el canal de blogs también algo que acabo de comprar ahorita esperen se los voy a enseñar porque no quiero ser injusta también a ustedes les quiero enseñar aquí una base tan bonita que acabo de comprar vean la acabo de traer chicas apenita le acabo de traer esta la voy a poner en la chimenea me gustó para la chimenea a ver qué tal con unas ramitas que tengo aquí déjenme se las enseñe estas son las que van a ir ahí son blancas y rústicas porque la base es bien glamurosa entonces quiero siempre me gusta mezclar un poquito de glamour pero siempre sin perder lo rústico también que es lo que me encanta a mí y vean el desastre que tengo aquí nada más para que vean que estoy trabajando miren les voy a dar un un snake take para que vean miren los sofases esperen vean así está esto chicas cuando uno está trabajando se hace un desastre vean vean todo lo que tengo anoche les enseñaba las chicas en instagram todo el desastre que está aquí pero bueno así es esto después de esto a limpiar y todo va a quedar súper hermoso ahora sí chicas vamos a trabajar ahora sí ya voy a empezar a poner todos los que son las guirnaldas las voy a empezar a meter en medio y 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 siempre lo hago antes de las decoraciones yo sé que hay mucha gente que pone las luces al revés no al revés pero mucho después después de que ya lo decoraron yo lo hago al principio gracias por quedarse conmigo no se olviden que vienen los de los videos de decoración de la sala de la mesa de la entrada la cocina y bueno videos de decoración todavía faltan así que la estación de café y otra vez disculpen el sol estoy tratando de buscarle de buscarle la forma aquí a la cámara para que pueda hacerles la toma gracias por quedarse conmigo chicas las quiero espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto besitos bendiciones a la familia papay y 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